Fíjate el suceso que da suelta la sopa en Estados Unidos. Resulta que José José fue visto en la casa de su hija Sarita y las especulaciones fueron de que qué estaba pasando en ese momento, pero haz de cuenta que todo estaba como muy... Vamos a escuchar. Y estaría junto a su hija Sarita en su casa del sur de la Florida. Una información que nadie se atrevió a confirmar hasta que precisamente allí, en la casa de su hija menor... Pues así como que muy repuesto, no lo veo. Está muy delgado. Bueno, pero ya salió a la calle. No, 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 pero... Ahora vemos las condiciones. Está dado al cáncer. Hay que recordar, Daniel, que si estás mucho tiempo en cama y estás enfermo, los músculos se atrofian. Se atrofian y además no se fortalecen. No, está haciendo un gran esfuerzo, José, de salir, de caminar, de subirse al auto. Oye, Pati, pero sí se ve muy delgado. Sí se ve muy delgado todavía. No, muy delgado, claro. Sí se ve muy avejentado también. No, sí está dado a la... Pero lo más sorprendente de todo es que José José... Estaba mucho mejor cuando estaba aquí, pero claro... Sí, sí, estaba mejor. Aquí te aseguro que hubiera estado mil veces mejor que lo que está ahí en la calle. Totalmente. Pero fue la decisión que él tomó. Bueno, pues sí, al final sí. Lo que pasa es que él ha dejado... Es que él ha dejado que tomen... Mira, esa es la casa de Sarita. Ah, mira, ahí está Sarita. Pero están separados, ¿eh? Sí, están separados. Nos dijo Grace. A partir de ahí, desconocemos hacia dónde se dirigieron Sarita y José José, aunque estas imágenes del cantante nos dejan dos buenas noticias. La mejora de su estado de salud y la posible reconciliación con su aún esposa, Sarita. No hay reconciliación con la esposa, ¿eh? La impresión que yo tengo de esta nota es que estuvo muy preparado para hacer la nota que salió en Estados Unidos. Exacto. Es lo que yo creo. Claro. Pero bueno, menos mal que está caminando José José. Sí, eso sí. Y esperemos que se reponga y que sea todo bueno para él. Pero sí creo que el proceso de recuperación todavía le va a faltar mucho tiempo. Yo pensé que estaría mejor, la verdad. Gracias. 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 Gracias.